Vivimos en un país lleno de gente solidaria. Gente que no duda en dar una mano cuando alguien lo necesita. Sea conocido o extraño, no importa legalmente. Gente que se moviliza. Y sabe que todo suma. ¿Mirés donde mires? Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Por eso, más que nunca, estamos orgullosos de formar parte de esta gran nación solidaria. Teletón. 10 y 11 de noviembre. Orgullosamente solidarios. Dos. Dos.